¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la tela del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, ya que ya amaneció. A ver los aplausos, los aplausos para la cumpleaños. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, a cosparita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un Zambí. A venirte a saludar con la música de Sky. Con cánceres y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tus cinco años, te venimos a cantar. A ver los aplausos, ahí para la quinceñera. Ah no, ¿cuál quinceñera? Da apenas cinco añitos, hombre. Felicidades, ahí para la festejada. También, ¿para quién cumpleaños? También, ¿ahora? El día de hoy nomás, nomás una festejada. Para mañana. Para el otro mes, es para el otro año. ¿Quién? Para el otro mes, es para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Para el otro mes, es para el otro mes. Y es para el otro mes. Lo que es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. Es para el otro mes, es para el otro mes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Sabia que estaba armada, y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su abrigo. Saca una escuadra cortita, con ella lejos expiró. Luego se mató Laurita. Otra, 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 otra.